Hola, te saluda Elio Laguna y me encuentro en Cozumel. Cozumel es una isla pegada a Cancún en la que puedes llegar en un ferry. Esta es una isla de mucha diversión donde puedes hacer actividades como andar en motoskí o estar en los juegos que se ven allá atrás. Unos juegos acuáticos flotantes. Cozumel es un lugar increíble, una playa hermosa, es un lugar que tienes que visitar. Mi nombre es Elio Laguna y todo lo mejor.